Hola pajaricos, hola fatos amigos que tal como estáis, aquí estamos de vuelta en Minecraft, estamos en la primera snapshot de la 1.8, la 14W02 creo que es, y aquí tengo preparadas unas cuantas cositas, ya estáis viendo por ahí algo, y vamos a empezar con lo primero que son los 4 o 5 crafteos nuevos que he encontrado, he mirado muy poquito por google y tal, y esto es lo que he sacado en claro, vamos con ello. Bueno lo primero que tenemos son tres tipos nuevos de roca, que las tenéis aquí puestas, aunque el par de texturas que tengo es otro, es el Spax Pudercraft, evidentemente no han sacado todavía las nuevas texturas para los nuevos bloques, por lo tanto este es el bloque con la textura original de Minecraft original, de vanilla, por así decirlo. La broca se llama diorite, que es esta blanquita clarita, el granite, que este se había hablado ya de él, se había visto por twitter, que jeff colgó un, creo que fue jeff si, que colgó una foto, que se veía un poquito de esto, y Andesite, estos son las tres nuevas rocas que contaremos en el mundo de Minecraft, seguramente luego crearemos un mundo y miraremos a ver, me iré cavando para abajo y miraré a ver en qué capa están, como todos los, bueno, como la mayoría de las rocas tienen un formato que es la polise diorite, que es como la diorite pulida, polise granita, que es el este el granito pulido, y la andesita pulida, que si lo vemos por aquí, ahí vemos el bloque este no es, perdón, vamos a tapar esto ahí, y cual me falta, este, bueno, tres bloques nuevos para construir, que no está nada mal, hombre seguramente será cuestión de sacarle uso, pero vamos, para construcciones en, para hacer construcciones en casa y demás, seguro que algo se se nos ocurre, bueno, tres bloques nuevos, con sus respectivos, con sus respectivos orígenes, por así decirlo, este será el estado natural en el que lo contemos lo siguiente que tenemos es el bloque de, el bloque de slime, vale, como veis aquí, es un bloque bastante vistoso, que la única propiedad que de momento se ha visto que tiene, es esta, que puede saltar encima de él, vamos, como que de botas, te saltas, point, point, que te caes aquí, saltando, no acumula el salto, si le dejas el espacio pulsado, el botón de salto, bueno, intenta tardar, justo cuando caes, no acumula, no acumula salto, por tanto, de momento, vamos, parece que eso sirve para eso, para amortiguar caídas, la manera más fácil de verla, es esta, tenemos aquí una, una torre, me voy a subir arriba del todo, me voy a poner en, el survival, vale, ahí tenéis el, estamos a la altura bastante, bastante alta, y si saltamos, ahí va, lo ves, si que hemos botado, el primer bot ha sido bastante alto, pero el segundo ya no, vamos a volver a hacerlo, lo ponemos en survival, no toca ninguna, ninguna tecla, como veis, te quedas botando, vas pidiendo, vas pidiendo fuelle, me imagino que si, le damos, si dejamos, si dejamos el espacio pulsado, igual pasa algo, vale, se ha anulado el, vemos que, parece que se ha anulado el, el salto, vamos a probar otra vez, para hacer un par de intentos, su rival, dejamos el espacio pulsado, y se anula, parece que puede ser, para hacer algún tipo de, de salto, seguramente, cuanto más, alto vayamos, el rey de bote, a ver, el creativo, me imagino que también lo hará, vale, deja pulsado, sin querer, a ver, un poco más complicado volar, en este modo, a ver, ahí no lo deja pulsado, me imagino que si nos quedamos más alto, saltaremos más alto, ¿no? para no poder caerlo fuera, va para allá, exactamente, cuanto más alto, más, más, más de bote, bueno, lo siguiente que tenemos, evidentemente, son los crafteos, el crafteo del bloque de, de slime, es muy sencillo, mmm, ocho bolas, nueve bolas de slime, y nos da el, el bloque, vamos aquí, he jugado la mixta, si querés, a ver, multiplicamos, metemos, ocho bolitas, nos da, el bloque de slime, lo mismo con las piedras, que se me olvidó decirlo antes, eh, cuatro de piedras así picadas, nos da ya la, la piedra pulida, y el otro crafteo que han metido nuevo, vamos a limpiar el inventario, es la roca mugosa, vale, vamos a coger un poco de todo, la roca mugosa que encontramos solamente en el, en el, en el, en el stronghold, cuando vas al, cuando vas al, cuando vas al end, encuentras la piedra mugosa, o en algunas, fortificaciones, en algunos, en algunos, en las dungeons, en algunos, packs de mods que añaden más dungeons, suelen valer mucho de esta, de esta piedra, pues, bien, pues han metido el crafteo, que es muy sencillito, una piedra normal, de ladillo, de piedra cocinada, vale, la, que cocina la, la cobblestone, la conviertes en piedra, y haces cuatro de piedra, como allí esas, y conviertes el, la piedra cocinada, en el bloque, pues al bloque le ponemos unas heredaderas, unas vines, nos sale, el bloque, stone bricks, más unas vines, piedra mugosa, ya lo tenemos, fácil y sencillo, y para toda la familia, otra cosa que han, cambiado, que han añadido, es el, tradeo con los, cosas de ano, como veis aquí tengo cuatro, aldeanos distintos, vale, cada uno de una, de una clase, me voy a poner en, en survival, para que lo veáis, porque he estado haciendo antes unas pruebas, pero pues eso, en supervivencia, ah, ya de primeras, cuando hablemos con un aldeano, nos va a salir, aparte del, de los intercambios, que por lo visto se han, he ido a balanceado, para que sean más, sen, más sensatos, por así decirlo, mira, este, este es, este es bastante bueno, veintidós de, de, no me sale ahora, de lana, por la esmeralda, está activado ya el siguiente intercambio, en este caso sería cuatro esmeraldas por unas tijeras, bueno, esto es un poco, meh, pero bueno, y en todos los aldeanos, pasa lo mismo, veintiséis, papel y una esmeralda, trece esmeraldas y un libro, mira, un milking dos, en todos pasa lo mismo, doce de piel, está bastante mal, pasa que si yo te doy doce de piel por una esmeralda, luego lo que cobre doce, tres esmeraldas por uno de piel, porque lo puedo hacer yo con estos doce, ¿sabes compañero? dos, vale, eh, veintidós de carbón, una esmeralda, y por siete, un hacha, eh, me imagino que al hacer el siguiente intercambio, vamos a probarlo, vamos a, vamos a cogernos lana, eh, creativo, ponemos, un par de stacks de lana, lo vemos a su preferencia, aquí tienes, compañero, te doy una suena, me das dos, eh, me imagino que ahora, habéis visto, nos da experiencia, cuando hacemos intercambios con los aldeanos, además nos van a dar experiencia, aparte de, desbloquearnos, los siguientes dos intercambios, eh, este es el romper, ya, te doy veintidós de lana, me das una esmeralda, ya, pues una esmeralda, me das uno de lana, en fin, y por dos esmeralda, 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 una granja, pues, te lo voy a coger hombre, ya, ya, me imagino que se lo voy a poner contento, me da un poquito de experiencia, y tenemos, otro, dos, siete cambios nuevos, este es el aldeano, de las, de las lanas, tenemos todas las lanas ahí, a ver, da experiencia, gracias, me imagino que con todo pasa lo mismo, papel, este te quiere papel, pues vamos a, a por papel, papel, lo cogemos un stack, o dos, lo volvemos a survival, para que veáis lo de la experiencia, lo metemos aquí a esto, lo cogemos, opas de ellas, y se pone la lluvia, vale, aquí tengo la lluvia, nos ha desbloqueado, los siguientes dos, siete cambios, diez libros, unas esmeraldas, a ver, este nos ha desbloqueado más, vale, y si yo ahora te doy, mira, te voy a dar más papel, para poder hacer, el siguiente intercambio, epa, habéis visto, hemos llegado a nivel 5, solo haciendo, solo haciendo, solo haciendo intercambios, eh, si hablo contigo, y te doy tres, de estas, cuatro, esto, te voy a dar con el tete otra vez, me da más experiencia, y me ha hecho más, mira, por dos libros escritos, me ha desbloqueado bastante más, intercambios, vemos que hemos subido de casi de nivel 5 al nivel 6 y medio, con solo un, un intercambio, bueno, básicamente es eso, que han cambiado los intercambios, ahora es más, digamos que es más divertido hacer intercambios, no es, nada tan, no es tan tedioso como antes, que para mí, era bastante tedioso, o sea, hacía, hacías el, eh, las ganjas de anos, y el, el, el mercado, solo por tenerlo, no por, no por otra cosa, ahora ya por lo menos tienes un sentido, el día de comerciar aquí con los, con los colegas, que por lo menos te darán algo de experiencia, lo siguiente que han hecho ha sido cambiar el, el modo de, de intercambios de la, de intercambios, de, de encantamientos de la, de la mesa de encantamientos, vale, eh, para esto lo que han hecho, vamos a coger una espada, eh, aquí, no, evidentemente, vamos a coger una espada de diamante, y una de hierro, por ejemplo, vamos para ver, una de hierro también, para probar los diferentes, intercambios a diferentes, a diferentes materiales, eh, ahora, vamos a cambiar, de hecho, voy a cambiar al, al, al par de texturas original, a ver, eh, lo quitamos, vamos a darle, para que leamos bien, vale, bueno, ahí tenéis, lo, como se ve todo, vale, es muy, o sea, se ve igual, porque lo que os he comentado, de la, del par de texturas, ahora tenemos aquí, un, otro, otro, otro bonito, que, como veis ahí, parece el lápiz lazuli, o es lápiz lazuli, ahora tenemos aquí, unas, unas bolitas, y como veis, pone, es, sismite, que es, eh, agudeza, qué, uff, ahora tengo que ponerlo también en castellano, porque no me acuerdo, de, uh, va, esto no es, no me acuerdo de algunas cosas, voy a ponerlo en español, vale, Me imagino que si duplicamos la espada, así al nivel que estuviésemos ahora, como estoy creativo, me permite encantarlo a cualquiera en teoría, pero si lo ponemos en Gamemold Subvival. Está todo atasado por que no tenemos nivel 8. Vamos a meternos en unos niveles. xp eo 10 l se hemos metido 10 niveles esto sigue sin estar para activarlo hace falta lapiz lazuli por lo que vemos pues vamos a poner lapiz lazuli nos ponemos a ver modos mas creativo cogemos lapiz lazuli un stack y nos volvemos a subvival entonces ahora en teoría si ponemos 1 del lapiz lazuli activaríamos el primero veis? pues hemos gastado un lapiz lazuli y un nivel de acantamiento y nos permite hacer el primer acantamiento que sería en este caso empuje y aspecto digno bueno vamos a a probar otra vez pero con espérate voy a duplicar las espadas para tener varias con que probar esto esto tendré que haber hecho antes pero bueno me vais a perder vale ya está duplicado vamos a volver a a subvival a ver a ver si volvemos a poner otro y otro ahora mismo solo podemos tener este porque tenemos 15 niveles si volvemos a ponerlo no sé no sé si ya no cambia esto creo que ya no cambian los los niveles creo que eso es otra cosa que han cambiado a ver ya siempre que lo pongan siempre está a pedir los mismos los mismos niveles entonces le vamos a dar más niveles xp donde estaba xp le vamos a dar como queremos hacer bastante prueba vamos a dar los 100 niveles así entonces ahora cuando pongamos aquí si ponemos 1 activara el el primer nivel antes no podíamos porque no habíamos puesto 2 si ponemos 2 activara 2 y ya ahí nos sale que es lo que nos va que es lo que nos va a salir veis que ha cambiado ahora lo pibirá y vale con uno solo ha cambiado el primer el primer encantamiento que nos daba espérate que no lo he cogido así y lo pibirá si ya ponemos otra nos harán encantamientos totalmente distintos el teoría a ver ese empuje aquí no salía botín y aquí agudeza 4 entonces no salía agudeza no golpeo no salía golpeo antes a ver depende de lo que gastemos nos da unas cosas u otras bueno la verdad es que es un poco mierda pero bueno metemos 3 la podemos usar eh tenemos acceso perdona no usar al tercer encantamiento y yo como un tonto me equivoco que si acaso es solo pero no se permitirá meter mas de mas de 3 de lapiz lazuli debería de poderse que si tu metes aquí mas de 3 te diese un encantamiento mejor eso sería ya lo ideal pero bueno en la primera el lapzor quien dice que a lo mejor en un futuro no lo cambian petición de autrópodos y empuje eh lo bueno que ahora por lo menos sabemos cual va a ser uno de nuestros de nuestros de nuestros encantamientos agudeza 4 sabemos que aquí nos va a tocar agudeza 4 si o si el otro encantamiento que nos toque eso ya será al azar como siempre ha sido como siempre ha sido en Minecraft lo es y en teoría las espadas de oro son las mas fáciles de encantar aunque el encantamiento más chasis tenía pero bueno en este caso me acaba de trolear y me ha dado una mía de encantamiento vamos a ver esto bueno esta mejor empuje 2 y golpeo 4 estas son las nuevas misas de encantamientos a mi personalmente me gusta bastante aunque por lo menos ya tenemos algo nuevo en donde apoyarnos cuando vayamos a gastar nuestros niveles que tanto nos cuesta subir si lo hacemos luchando o que tanto tiempo nos cuesta si tenemos una trampa pues muy guay no? ole bueno y ya por ultimo la otra novedad que hemos visto que es las puertas ahora las puertas se pueden destaquear vamos a ponernos en supervivencia como siempre para ver que no es nada que sea propio del creativo una puerta dos puertas tres puertas cinco puertas así hasta 64 vamos a ver ahora mismo el creativo ya por fin podemos estaquear las puertas cosa que antes no se podía y igual hay algo que puede pensar es que puedes estaquearlas porque estas de creativo bien los boles vale? como podéis observar en subiva los cuencos vale? solo se pueden destaquear los que están en vacios ok? los que están en en con la sopa ese tal no se pueden destaquear y eso lo podemos ver también en creativo podemos uy va que la lío con las puertas podemos duplicarlos y hacemos doble click y los cogemos todos los destaqueamos estos los puedo duplicar pero solo los duplico de uno en uno y cuando hago doble es un coñazo cuando hago doble click no los coges todos entonces esto imagino que también en un futuro ahora que están con el tema de los destaqueos quizás en el futuro lo pongan desde luego ahorraría mucho tiempo igual que en las puertas y las puertas no es algo que se lleve muy a menudo encima los demás de mililla con 64 puertas evidentemente espero que haga lo mismo con los con los cuencos para poder almacenar la comida de una manera mucho más rápida así que nada hasta aquí la debut de la nueva Snapshot de la 1 de la 1.8 en la primera de esta segunda semana de enero si claro no tenía que llover ay dios venga hasta luego cuando saquen una una nueva Snapshot si sacan la con logo pues aquí volveremos con con el lío y os traeré el vídeo dadle like si os ha gustado favoritos si os ha encantado compartidlo con vuestras amistades con vuestros conocidos o con quien nos de la gana y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao